Buenos días. El mensaje hoy va a ser en español, pero no va a ser uno que todo el mundo va a apreciar. Yo llevo mucho tiempo ayudando a agentes crecer, pero más importante, empezar en su carrera de bienes raíces. Y uno de los consejos que doy, y me estoy fijando mucho en las cosas hoy particularmente, pero ustedes que no hablan mucho inglés o hablan inglés, pero le dan pena. Tienes que tratar. Si tú tratas y no ganas el negocio, tratate. Si te escondes y no tratas, es otro negocio perdido. Puedes agarrar a otra persona en la oficina. No para que haga el trabajo, pero para que tú puedas acompañar aprender y ver en primera persona. Eso es como tú aprendes el negocio y la idioma. Porque tienes que saber la idioma de bienes raíces. Mi sugerencia hoy. Empieza con tu teléfono. Yo he tenido muchas personas que me hablan del problema de la idioma. Y entonces me dicen cómo uso esta aplicación que tengo en el teléfono. Y cuando voy al teléfono de él, lo miro. El teléfono en español. Todas las palabras en español. Entonces yo no lo entiendo. Yo no puedo ayudarlo. Ustedes, después que yo veo eso, la primera pregunta que yo hago es, ¿cuándo tú te regresas a tu país? Y ellos me dicen, creo que más nunca. Es triste, pero no creo que regreso. Entonces, ¿cuándo tú vas a empezar a ajustar tu idioma? Aprender. Porque el resto de tu vida no es un poquito de tiempo. Ojalá que sea otros 100 años. Pero tienes que empezar en un lugar. Empieza con tu teléfono. Fuerzate a aprender esas palabritas. No digas enlace, din, link. Dilo mal si quieres, pero dilo. Yo hablo español todos los días. Hoy mismo ustedes me están escuchando. Yo seguro que estoy dando unos cuantos disparates. ¿Verdad o mentira? Pero lo hago. A mí no me da pena. Yo sé de lo que estoy hablando. Lo que estoy tratando es dar el mensaje en otro idioma que no es mi primer idioma. Entonces, vuelvo a lo otro. La computadora. Tengo personas que me dicen, por favor, ayúdame. Voy y yo tengo que acordarme las posiciones de los votores porque alguna de las cosas que yo leo no entiendo. Porque el cambio de inglés, español, especialmente en el negocio de nosotros y con tantos dialectos que tenemos, los cubanos, los puertorriqueños, los dominicanos, colombianos, peruanos, venezolanos, mexicanos, todos hablamos un poquito distinto. Aprende a convertirlo en a inglés la computadora. Fuerza a aprender. Esos son los cambios pequeños que vas a poder usar para después hacer los cambios más grandes. El contrato es en inglés. Léete los contratos. Tenga un diccionario. Yo no sé si ustedes saben, pero tu teléfono tiene un app que se llama Google Translator. Que si tú lo pones arriba de palabras, en la pantalla te las convierte a otro idioma. Es increíble. Es increíble. Úsalo. Aprende. Fuérzate. En la casa, no pongan en televisión que te cambie las palabras de la película a español. Haz el cambio. En inglés dicen, submerge yourself in the culture. Que submerge, entrar, taparte en el agua hasta que te pase por arriba la cabeza. Submerge in the culture. Ok. Yo lo hice cuando vine a Miami. Porque yo vivía en Nueva York. So, hazlo. Es la única forma. El español mío cuando yo llegué aquí, era horrible. Y es mejorado. Todavía, yo le digo a la gente que lo compré en el Dallas. Pero estoy aprendiendo. Usted tiene que ser la misma cosa. Pero el error más grande que veo, es que están en una oficina, que hablan inglés y español, pero la mayoría de lo que se habla es inglés. Porque estamos en un negocio, otra vez, contratos, aplicaciones. La mayoría de los clientes hablan inglés. Y se sienten, o que se esconden de aprender, que necesitan hacer más cómodos. Y yo he visto personas, y perdona que diga esto, pero se cambian a otras oficinas, donde se otra vez empapan en español. Pero, ¿qué hacen ahí? Las personas que están enseñándote a ti, no saben lo que es la otra parte. No van a ser fuertes en bienes raíces. Porque ellos también están sufriendo el mismo problema. Los que han tenido éxito. No te escondas más. Haz el cambio. Y empieza hoy. ¿All right? Yo voy a seguir dando la clase en spanglish. I'll keep changing back and forth, because I want you to learn, and I want you to win. I want you to win. Quiero que tú ganes, pero tú tienes que empezar con el esfuerzo. Cuando vuelves a tu país, ya estás aquí. Este es tu país. Love you guys. See you later. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Gracias.